Esta es una posición del Kama Sutra y por eso me encanta, porque quiero que también empieces a experimentar otro tipo de posiciones y de acciones que no solamente son la penetración. De repente pasamos tanto tiempo persiguiendo diferentes formas de penetrar, así ya sabes, de formas contorsionistas y casi de circo, sin considerar que hay otros aspectos también importantes y muy placenteros. Y este es para estimular el clítoris y la vulva de la mujer. Él y ella se arrodillan uno frente al otro, ella se monta sobre la pierna de él, en esta posición no va a haber penetración. Ella se monta con ambos muslos por los lados del muslo de él, envuelve sus brazos alrededor del cuello de él y así se sostiene. Él la sostiene por la espalda y varía la fuerza de apoyo y la presión de su muslo. Ella se mueve hacia arriba y hacia abajo al ritmo y la presión que el clítoris más dé éxito, o sea, va a estar tallándose. Hay un paciente que yo estuve teniendo en consulta que él decía que era como cuando su mujer se aventaba uno de piernita, o sea, arriba de la pierna, solo que él estaba acostado. Y en esta posición es los dos arrodillados, ¿no? Y en esta posición, pues bueno, la ventaja es que ambos apoyan los pesos sobre las rodillas. Ella recibe una estimulación generalizada en la vulva y el clítoris. Y esto lo hace al abrir la pierna. Ella lleva el ritmo, el control, la presión que puede ejercer. Y hay una cierta intimidad porque están cara a cara y, por supuesto, pecho a pecho. Habrá quienes puedan pensar que la desventaja de esta posición es que no hay penetración. Sin embargo, lo hemos dicho siempre aquí en Sexo con Roberta, la mejor forma de tener un encuentro erótico más placentero es atender todo tu cuerpo, aprender a estimularte y a calentarte en la totalidad y no pensar que todo sucede cuando un pene entra en una vagina. Así es, Roberta, recuerda que de mí depende cómo quiero vivir ese momento.